Este loco en sus locuras, que lo está volviendo loco Ha pensado ya hace tiempo, en no pensar tanto en el tiempo Y no tan cuerdo, pero suelto, se acostumbra a sus manías Con sus defectos, hizo daño, y de su espíritu, de su poesía ¿Dónde está el lugar? Sé que dicen, donde las cosas tienen que estar ¿Dónde está el lugar? Sé tan lejos, que todos te prometen llegar Inesperado es el cambio del viento, y como quema y como gasta Todo el puto tiempo, un 360, en esta vida, te puede reacomodar Y cuando piensas que tenés todo, y de repente estás tan solo Y sin tener, sin tener con qué abriarte En esta estación de tres ¿Dónde está el lugar? Sé que dicen, que las cosas tienen que estar ¿Dónde está el lugar? Sé que dicen, que las cosas tienen que estar ¿Dónde está el lugar? Sé que dicen, que las cosas tienen que estar ¿Por qué será que de tal cuándo a dar Aprendí a creer en mis mentiras A mirar a tus ojos pintados de miedos Y acá tantos cuentos sin contar ¿Y será que sólo el tiempo responde Por todo aquello que queremos evitar Los años no tienen lo que encierra tus labios, mi amor Y acá tantos cuentos sin contar Y un día llegamos a la esquina indicada Y decidimos llorar Pero por caminos separados Sin mirar atrás Sin mirar atrás Uy, porque el tiempo me borraba los pasos Las sombras a mi lado no dejaban de apagar De sembrar dudas Luces sin brillar Y acá tantos cuentos sin contar Y vos te quedaste Con un sueño en tus ojos Con tanto por preguntar Con tanto por preguntar Y asumiendo realidades ¿Qué pagarías por borrar? ¿Qué pagarías por borrar? Y un día llegamos a la esquina indicada Y decidimos llorar Pero por caminos separados ¿Qué pagarías por borrar? 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 Aquí estoy, sentado en este suelo Sagrado, tal vez no puedas mirar adentro mío Pero está bien, no te hagas ni un problema Soy yo el del apuro, pero sé que tu conciencia grita culpa Déjame saber qué es lo que piensa tu mente Y sabremos lo que nunca sucedió Lo que cuesta y no lo va Adoramos más que una pieza de un viejo ajedrez ¿Dónde estarán los momentos de ayer? ¿Acaso se los llevo el viento? Quise gritar en mi soledad Palabras que ni yo mismo entiendo, no Y será que al fin ya no es un juego Esta vida no Y tus ojos que dicen que ya es tarde Y tal vez ya es hora de sacarnos el maquillaje Y sentir vivir sin descansar ¿Quién soy yo para pedirte ayuda? En este momento Donde mis labios no reconocerán Y esperar Y un beso puro ¿Dónde estarán los momentos de ayer? ¿Acaso se los llevo el viento? Quise gritar en mi soledad Palabras que ni yo mismo entiendo, no Es una ilusión El miedo que a vos te arrastra Y a mí me condena La historia de ayer La que nos unió Es la que no voy a perder La que no voy a perder La que no voy a perder Palabras que ni yo mismo entiendo ¡Gracias!